¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros hemos venido a nadar después del curro porque somos la hostia, después de currar venimos a nadar. Y me he llevado a Odey, a Pedro, a Borja, pero Odey y Pedro se inician ahora en esto del nado. Odey se inicia pero a lo grande, porque resulta que nada, en octubre, tiene el Ironman de marinador, que vamos a estar todos. Empieza el triatlón así, por lo pequeño. Así que les voy a enseñar cómo se pone un neopreno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicarnos una vaselina o una cita especial para neoprenos. Lo aplicamos en la zona de más roce. Es decir, en la zona que por el neopreno nos puede causar heridas. Es en el brazo, en la zona de aquí... Hay gente que se lo pone en más partes del cuerpo. No seáis mal pensados. Es para que les resbale, les entre mejor el neopreno. Pero no hace falta, ¿eh? Poniéndolo por aquí hay suficiente. Vamos a proceder a poner bien el neopreno. Y empezamos siempre por la parte de las piernas. Ponemos primero el pie y haciendo tirones muy pequeños, muy muy pequeños, lo metemos en la parte del pie. Perfecto. Ya tenemos una pierna. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo con la otra. Ya tenemos un trozo neopreno puesto. Ahora hay que ir subiendo con tirones muy pequeños. Nunca estirar de golpe porque entonces es cuando podemos agrietar. Nunca hacer un tirón así. Nunca. Siempre a trocito pequeño. Una vez tenemos puestas ya lo que sería la parte de los gemelos, toca subir el resto del neopreno. Aquí es donde a veces tenemos que tirar más. Si tenéis que tirar fuerte es por la parte de dentro, ¿vale? Porque la parte de fuera es la que se puede romper. Vale, perfecto. Ya lo tenemos subido hasta la cintura. Es muy importante que el tiro quede bien arriba, bien cogido, que no sobre por aquí porque si no al final eso se os va a llenar de agua y va a hacer resistencia. Ahora nos toca la zona de los brazos. Metemos un brazo y hacemos exactamente lo mismo que hemos dicho. Tirones súper pequeños. Al final la técnica en todo el cuerpo es la misma pero para que veáis un poco cómo hay que hacerlo. Si hay que tirar mucho, hacerlo por la parte de dentro. Perfecto. Tenemos una manga puesta. Acabamos de colocar bien las mangas. Aquí lo mismo que os decía con el tiro. Es importante que aquí no sobre espacio, sino que os quede bien debajo del sobaquillo, ¿vale? Que queda bien agarrado. Ahora el neopreno, fijaros que ya está perfectamente puesto, estirado. Si lleváis pulsómetro, lo ideal es que os lo pongáis por la parte de dentro. Por dos cosas. Una de ellas, porque si hacéis triatlón y después del agua tenéis que salir para la bici, al sacaros el neopreno rápido que no se os quede enganchado. Y la otra porque tendremos menos resistencia al nado. Vale, ya lo tenemos listo. Ahora lo único que nos falta es subir la cremallera. A veces veréis que hay resistencia. Entonces, no pasa nada. Pedid ayuda. Pedro, ayúdame. Él lo que va a hacer es tensar ambas partes para que subir la cremallera sea más fácil. ¡Vola! Ya está. Como podéis ver hemos cerrado el cuello por aquí con la tira enganchada, pero a la vez queda el trozo de cuerda necesario para tirar para abajo y podernoslo quitar. Espero que os sirva. Nosotros nos vamos a nadar un rato y esto es lo que va a pasar ahora. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡A disfrutar! ¡Que son dos días! ¡Y los vemos en el próximo vídeo! ¡Y los vemos en el próximo vídeo!